Muchas gracias Alfredo Loaesa por regalarnos esta entrevista para platicar de un aniversario muy importante para ustedes en medio de este momento que estamos viviendo los mexicanos también aquí en la Ciudad de México y pues platicar cómo es que se lleva a cabo esta gran celebración para ustedes. Muchas gracias, gracias por el tiempo, por la entrevista para nosotros es un momento inédito, es una situación que la humanidad está enfrentando desde distintos lugares y para nosotros dentro de lo complejo está siendo muy gozoso todos los hallazgos que estamos descubriendo a partir de ubicarnos en imaginar nuevas dinámicas y una de ellas fue plantearnos cómo hacer visible y presente la conmemoración del 45 aniversario del Centro de Capacitación Cinematográfica porque lo habitual es que estas actividades se realicen de manera más presencial, sin embargo también está siendo una oportunidad para tener un alcance mayor, un contacto mayor con las personas dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, de otros lugares, no es tan sencillo de pronto la trasladar o realizar o involucrar a todos y estas actividades que estamos teniendo para conmemorarlo, pues están resultando unos hallazgos que estamos disfrutando mucho, estamos muy contentos de poder compartir con la comunidad del CCC, con la Ciudad de México, con las personas que de alguna manera están vinculadas al CCC, que ha tenido en sus aulas y han egresado múltiples personas de distintos lugares del ámbito cinematográfico y nos llena de orgullo que todas esas personas hablan por sus películas, por sus habilidades, pero también por sus impactos en la cultura, en el arte, en la institucionalidad, en un montón de lugares, el Centro de Capacitación Cinematográfica es un espacio que provee especialistas de alto nivel, pero provee autores comprometidos con su tiempo, con la época con la que viven y por supuesto cine, cine que está logrado por el apoyo de los recursos públicos, entonces es un patrimonio para todos los mexicanos y para el cine en general y nos da mucho gusto estarlo mostrando a las personas. Todas las maneras en las que ha proliferado el CCC con egresados, ganadores de premios importantes, estoy hablando de Carlos Carrera, con la Palma de Oren Khan por su cortometraje El Héroe, estoy hablando de Buzzi Cortés, la primera cineasta en hacer una ópera prima del CCC, El secreto de Romelia en el 88, Elisa Miller, la única mexicana en la historia del cine en ganar la Palma de Oren por un cortometraje Ver llover, este cortometraje que en su momento causó un impacto muy importante y bueno, Rodrigo Prieto, este cinefotógrafo que ha sido nominado por lo menos en dos ocasiones por Brokeback Mountain de Ang Lee y por el irlandés de Martin Scorsese, nos ha regalado múltiples premios y múltiples satisfacciones. En el canal de la plataforma Filmin Latino tendremos un canal especial a propósito de nuestro aniversario con películas, cortometrajes y largometrajes del CCC que cumplen algún aniversario especial. El cortometraje de Marí Cistach, titulado Y si platicamos de Agosto de 1980, cumple 40 años, un cortometraje muy bonito que yo cada vez que lo veo me trae a una época y una manera de pensar y vivir la vida que me conmueve. El ojo en la nuca de Rodrigo Pla, protagonizado por Gael García, cumple nada más y nada menos que 20 años, que bueno fue hecho cuando se hacía Amores Perros, entonces bueno había también esa prioridad de las películas. Los Zapatos de Zapata de Luciano La Robina, cumple también 20 años como también de Ida y Vuelta de Salvador Aguirre, ópera prima del CCC y un cortometraje, un largometraje que cumple 10 años, es De Este Mundo de Fernanda Valadez y Somos lo que hay, la ópera prima de Jorge Michel Grau, que además tiene, tuvo en su momento muchos éxitos, concechó premios, muy buena recepción en taquilla, en los aficionados del cine de horror y es probablemente la única película, bueno del CCC es la única y habría que revisar de nuestra cinematografía mundial, la única de la que se ha hecho un remake en Estados Unidos, hay una versión anglosajona y entonces para nosotros es muy bonito celebrar estos impactos que tiene. Alfredo, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, que nos transmitas esta alegría y por supuesto para que la gente se sume y ese llamado tan importante a todas las mujeres, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por el tiempo y un saludo a todos los capitalinos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.